Desde hace cinco meses el suelo de una cuadra en el barrio Campo Valdés se hizo un hueco dejando una vivienda prácticamente en el aire, aunque sus propietarios han llamado a todas las entidades correspondientes, nadie da una respuesta. Pues que en este momento estamos en cualquier momento de nos caigan las casas y más con la temporada de invierno está haciendo más hueco. Eso mostró hace cinco meses, hace cinco meses mostró, pero no estaba así, a medida del tiempo ha hecho más profundo el hueco. El hueco ha ido aumentando, su profundidad ya alcanza tres metros y ha ocasionado que tres viviendas más estén afectadas. No, pues mucho, ocupo para encima con la situación que estamos, que no nos resuelve ningún problema. Sí, el piso está coco y tarjetas también. El Dagrés solicitó a las seis viviendas desalojar de forma preventiva, pero sus habitantes aseguran que así les brinden un subsidio por tres meses que harán después. Sus casas siguen igual, solicitan que alguien les dé una solución y no esperar a que suceda una tragedia.